para poder proteger nuestra fruta aquí tengo mi mi ollita y no la tengo prendida miren sale está fría o sea está apagado ahora lo que vamos a hacer es agregar una taza de agua que es igual a 250 mililitros le vamos a agregar azúcar yo le estoy agregando un cuarto de taza de azúcar pero si a ti te gusta un poquitito más dulce le puedes agregar sin duda alguna un poco más de azúcar una cucharada de fécula de maíz mejor conocida como maicena sale aquí tengo un sobrecito de grenetina vamos a ponerlo de esta forma son siete gramos siete gramitos de grenetina o gelatina sin sabor ahora aquí tú es donde tú le puedes dar el sabor que tú quieras le podrías poner cualquier esencia o extracto como por decir uno que sea como este que tengo aquí que este es de fresa y es transparente se lo podría agregar y le va a dar un sabor muy rico pero si tú quieres conservar las frutas ya sea porque haces tal vez pais etcétera a la venta entonces mejor te recomiendo que le agregues limón porque aparte de que nos va a ayudar a que no se oxide la fruta también la va a conservar sale así que vamos a agregarle nada más la mitad de un limón todo el juguito que le salga de preferencia limón verde ok ahí está pero si le pueden agregar ya sea vainilla transparente o cualquier otra esencia de su preferencia ahora sí vamos a mover sigue apagado todo esto lo tenemos que hacer en frío y realmente lo que vamos a hacer ahora es nada más prender la estufa y nos vamos a esperar a que quiera empezar a hervir no a que llegue a hervir cuando quiera comenzar ya que te aseguraste es que todo está ya bien diluido entonces ya podemos prender la estufa o poner a fuego medio pero es bastante rápido vamos a estar aquí moviendo para que no se nos vaya a quemar orden que la grenetina o la gelatina sin sabor no puede llegar a hervir o se le quita el efecto ya empieza como a querer cambiar de colorcito llevo tal vez unos dos minutos aquí yo aquí ya empiezo a ver como que quiere empezar a hervir es muy importante que no vamos muy bien para que todos los granitos de azúcar se diluyan perfectamente bien lo que aquí ya voy a pagar porque ya está bastante espeso ya vamos a apagar recuerden que no queremos que llegue a hervir pueden ustedes hacer correr el dedo y está bastante caliente así que tengo un cuidado ven como queda una separación ya no se junta eso quiere decir que ya ya está miren ya quiere empezar así que lo vamos a retirar y ya vamos a dejarlo aquí a que enfríe con una vez que ya enfrío completamente ya puedes ver qué que está muchísimo más espesa ahora lo que tú puedes hacer ya así es guardarla en un recipiente con tapa así que vamos a agregarlo y lo van a mantener dentro del refrigerador no lo podemos tener a temperatura ambiente ni nada de eso porque le estuvimos agregando la maicena y se puede echar a perder así que lo pueden guardar de esta forma y cuando ustedes lo guarden ya bien tapadito al sacarlo va a estar cuajado porque porque le agregamos gelatina o grenetina ok así que cuando lo saquen le quitamos la tapita y lo metemos unos segundos en el microondas cuántos segundos unos 20 a 30 segundos nada más a que se diluya pues que se haga líquido voy a agregar un poquito de nuestro brillo neutro aquí por ejemplo cualquier otra fruta que ustedes quieran recuerden que lo pueden utilizar para sus decoraciones de esta forma todavía está un poquito no está tibia pero todavía no está frío frío y te van a quedar así de brillo citas tus frutas y ya que se empiece a secar el brillo va a proteger va a conservar y le va a ser una capita gracias a la gelatina y todo eso lo que estuvimos haciendo y te las va a guardar y le va a dar esa esa belleza que se ve así un brillo cita así que espero que tú también lo prepares y recuerda que nos vemos aquí en el próximo vídeo gracias por compartir en tus redes sociales adiós